Santa Cruz Balanjá es uno de los 16 municipios del departamento de Chimaltenango. Cuenta con una extensión territorial de 40 kilómetros cuadrados, posee una altura de 2.000 metros sobre el nivel del mar y se encuentra a 44 kilómetros aproximadamente de la ciudad capital. El poblado es de origen Cachiquel y su fiesta titular se celebra el 3 de mayo en honor a la Santa Cruz. Gracias a la gentil invitación que nos hiciera la licenciada Dulce Chocohay viajamos a tan acogedora población quienes ya se encuentran en los preparativos de su fiesta titular. Con mucho entusiasmo emprendimos el camino abordando el bus que nos llevó a la población y puntuales a la hora indicada llegamos siendo recibidos amablemente por la licenciada Chocohay. Recorrimos un momento el centro de la población al mismo tiempo que nuestra anfitriona nos comentaba aspectos puntuales del municipio. Estamos en Santa Cruz Balanjá, municipio de Chimaltenango, ubicado a 80 kilómetros de la ciudad capital. Su nombre proviene de la palabra Cachiquel Balam que significa tigre y ya que significa agua. Entonces sean todos bienvenidos a la tierra del tigre de agua. Uno de los puntos que comprendía la agenda de nuestra actividad en Santa Cruz Balanjá consistía en realizar una visita a la tierra del venado como es conocida la comunidad de Chimasat, poblado que se caracteriza por su producción de fresas y no está de más decir que este producto es muy cotizado a nivel nacional como internacional. Razón por la cual a la aldea Chimasat también se le reconoce como el lugar de las mejores fresas. Es oportuno comentar que la fresa es una fruta de forma cónica o casi redonda de tamaño variable según la especie, coronada por sépalos verdes. Es de color rojo y con un sabor que varía de ácido a muy dulce. Lo que más caracteriza a esta fruta es su intenso aroma. Posee grandes cantidades de elementos muy necesarios para nuestra salud, sobre todo vitamina C. En nuestra visita a Chimasat tuvimos la gran oportunidad de admirar y recorrer parte de las extensas plantaciones de fresas gracias al apoyo de don Lucas Machía, quien es un distinguido vecino del sector. Y aquí la licenciada Choco Jai nos indicó algo al respecto. Nuestro producto es conocido a nivel nacional e internacional. Es el producto que nos identifica a nosotros los Chimasatecos y estamos orgullosos de estas plantaciones. Este producto ayuda a la economía de nuestra aldea y ayuda a estabilizarnos como Chimasatecos. Les invitamos a que vengan y conozcan toda la producción que ustedes pueden observar. Esta es la segunda producción. Ya hubo un primer corte y les invitamos a que ustedes puedan venir y compartir con nosotros de este bello fruto que Dios nos ha dado. Finalmente y luego de la agradable visita a Santa Cruz Balanyá, disfrutamos de un delicioso almuerzo. Momento aprovechado por nuestros anfitriones para brindar palabras de agradecimiento a Canal Antigua por la cobertura realizada a tan linda población. Amigos de Canal Antigua, estamos altamente agradecidos con ustedes por habernos acompañado a este recorrido. Les invitamos a que participen de nuestra febrera titular el 3 de mayo. Desde ya sean todos bienvenidos. Que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo. Mis amigos, de esta forma llegamos al final de una nueva entrega cultural. Regresamos Dios mediante la próxima semana. Esto fue Antología Chapina, el segmento de la provincia de Canal Antigua, su ventana al arte, la cultura, las tradiciones y costumbres del país más bello del mundo, Guatemala. Gracias, Santa! ¡Gracias! ¡Gracias! Án ß! ¡Gracias!